José Gabriel Vengan, les presento a mi hijo José Gabriel, el hombre que duerme con las plantas. Yo soy José, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buen pasado. Buen día. José Gabriel es el encargado del sembrío. Esta es su oficina y aquí pasa más de ocho horas al día. Recorre la plantación de punta a punta, cuidando que las mazorcas crezcan adecuadamente y evitando la propagación de cualquier plaga. Bueno, mira, aquí tenemos uno de los mayores problemas, no solamente del país, sino ya regional, el caso de la monilla. Pero bueno, es un problema que si nos dedicamos, si lo hacemos con bastante frecuencia, con bastante disciplina, se lo puede controlar. Se controla. Se controla, sí, y podemos mantener una plantación ideal. El trabajo es muy simple, simplemente es retirarla, retirarla del árbol, para que no le siga afectando. Exacto. Aquí vemos los primeros síntomas de quien contamina, ¿no? Ajá, a ver. Entonces lo ideal es sacar esto antes de que esta mazorca se poble de este polvo blanco y tenga la capacidad de contaminar toda la plantación. De expandirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!